Bueno, vamos a arrancar con la editorial. Hoy vamos a hacer todo rápido, expeditivo. Y la editorial de hoy tiene que ver un poco con la respuesta de Alberto Fernández a Cristina Fernández de Kirchner. Alberto que se bancó a Cristina On Fire, a una Cristina que en su discurso apuntó con varios funcionarios o a varios funcionarios del gobierno de su gabinete, inclusive gente cercana a ella, como Marco del Pond, titular de AFIP. Y la verdad es que quizás lo que más sorprendió fue lo fina que fue con algunos datos y con la presión que puso para que algunos planes sociales o para que los planes sociales pasen en manos del Estado, de la administración del Estado y no de las organizaciones sociales que hoy se encargan de administrar los planes sociales. Ella ha manifestado que bajó de manera abrupta la cantidad de planes sociales desde el gobierno de Dualde hacia el gobierno, al fin de su gobierno, pasaron 12 años desde que arrancó Néstor Kirchner y la dos presidencia de Cristina. Lo redujo a poco más de 200.000 planes sociales en todo el país y habla de más de un millón de planes sociales en el gobierno de Alberto Fernández. Lo tomó como una especie de medida que no viene a solucionar nada. Sin embargo, Alberto Fernández fue tajante y me gustaría escuchar los comentarios que ha hecho al respecto el presidente de nuestro país, Alberto Fernández, en el marco de un acto que se realizó ayer donde se esperaba una definición sobre este tema o que responda sobre este tema justamente en respaldo de las organizaciones sociales como por ejemplo el movimiento Evita aliado del gobierno de Alberto Fernández. Vamos a escuchar al presidente, lo tenemos en pantalla, a ver qué decía. Esas eran las organizaciones sociales que estuvieron al lado de nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables, llevando solidaridad donde la solidaridad no existiera, llevando compromiso donde el compromiso no existiera. Y quiero agradecérselos, aun cuando algunas hagan picardías. Ese aún con algunas hagan picardías es para Cristina, ¿no? Igual estuvo light para decir algunas que hagan picardías. Me parece que podría señalarlo con nombre y apellido. Aunque no esté de acuerdo con la presidenta, aunque respeto su opinión yo no estoy de acuerdo. Pero por el que no le dejó de decir algunas hagan picardías. Que nosotros no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar. No esperen que yo generalice. Mi eterna deuda de gratitud para con cada una de esas organizaciones. Ahí veo al compañero de garganta profunda. Como él, miles. Garganta profunda le dijo a Nacho Levy, que es el director de La Garganta Poderosa. Dos cosas. Porque se habló de una película porno y la verdad que eso es desconocer la historia. Como periodista lo puedo dejar pasar y decir que Garganta Profunda es solamente una película porno. Garganta Profunda es un hombre relacionado al caso de Water y uno de los informantes que influyó en la destitución de Richard Nixon. En uno de los escándalos políticos más importantes y trascendentes de la historia de Estados Unidos. Y bajarle el precio. Pero bueno, en fin, me parece que es una pavada que se haya hablado tanto de este tema. Aunque fue un furcio poco afortunado. Sí, me impresiona lo tajante que fue Alberto. Defendiendo las organizaciones sociales. Defendiendo de manera abrupta. Sin nombrar a Cristina, pero respondiendo de algún modo a la vicepresidenta. Poderosa. No, profunda no. Poderosa. Poderosa. Poderosa, 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 poderosa. Sí, grabatelo. Pero profunda también, porque la verdad es que nos enseñaban en esas revistas muchas cosas que eran ocultas por otros medios. Entonces, como lo ve a él, veo en él a miles de compañeros de organizaciones sociales que han trabajado denodadamente todo este tiempo para que la Argentina no explote. Acuérdense de la memoria. Cuando nosotros llegamos, la verdadera discusión era... ¿Cuánto tiempo va a pasar para que en la Argentina haya un estallido social? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que ocurra el primer saqueo? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que la gente se levante demandando comida? Nada de eso pasó. Bueno, la verdad es que también... Yo en esto voy a opinar y me parece que... Este... Es real lo que dice Alberto Fernández. En el marco de la pandemia, donde hubo mucha gente sin laburar... O sea, recuerden que la pandemia... De los primeros que se desprendió, digamos, la pandemia hizo que se desprenda el trabajo informal. Los changarines, etc. Personas que están misculadas a este tipo de laburo. Y las organizaciones sociales se hicieron cargo de estas personas. Entonces me parece que es importante que... Que se enaltezca... A estas agrupaciones más que criticarlas. Insisto. Debería, en vez de discutirse una cuestión dogmática dentro del peronismo... Se debería haber flejado... O Cristina habría dejado claro que fueron fundamentales. ¿Por qué? Porque discursivamente a Alberto le deja servida en este caso, ¿no? Le deja servida porque es real lo que está diciendo. Es real. Y de hacer una crítica profunda hacia las organizaciones sociales sería pegarse un tiro en el pie, básicamente. ¿No? Cristina. Si iba más a fondo, se pegaba un tiro en el pie. Porque las bases de las organizaciones sociales son quienes le dan un sustento y un apoyo electoral a su gobierno. Que forma parte de esta alianza del frente de todos, ¿no? Y en gran medida nada de eso pasó porque las organizaciones sociales estuvieron acompañándonos. Estuvieron al lado de los más necesidad adaptados. Estuvieron al lado de los más vulnerables. No se llevaron la plata de los vulnerables. Los acompañaron, los alimentaron. Se asociaron al Estado en la gestión de todo eso. A todos ellos, gracias. Porque no saben todo lo que hicieron por los derechos humanos. En este día que hoy, nos obliga a recordar a los derechos humanos. Bueno, ahí escuchamos. Alberto Fernández, en la imagen Nacho Levy, director de La Garganta Poderosa. Y a modo de cierre debo decir que a veces pasa con un gobierno que parece que está más de salida y que está buscando responsables, nos tenemos que quedar con esto, ¿no? Más que dar buenas noticias porque las buenas noticias que entiendo no tienen un gran impacto. El crecimiento de la demanda de cemento, bueno, un montón de materia prima también ha generado o genera expectativa, mejor dicho, ¿no? Genera expectativa. Sin embargo, ese efecto derrame no llega y creo que tiene que ver un poco con la ausencia de los controles del Estado, ¿sí? O de una intervención neta del Estado, que es lo que reclama también Cristina Fernández de Kirchner. Pero estamos siendo testigos de un gobierno que hoy prioriza una discusión de cara al 2023 más que dar una solución por lo menos parcial de lo que viene sucediendo en nuestro país. Que no es poca cosa que los aumentos de la canasta básica empiece a correr a muchos argentinos hacia la línea o que pasen hacia a formar parte de ese aglomerado de pobres que después van a tener que registrar, o sea, que van a quedar registrados, lo cual es malo para el país. Insisto, no tiene que ver con un índice per se, sino tiene que ver con datos que se toman para después, por ejemplo, hacer campaña, ¿no? Desde la oposición que, dicho sea de paso, naufraga por aguas poco turbulentas porque no le hace falta hablar a la oposición siquiera, sino que están haciendo campaña observando lo que es una especie de espectáculo de western discursivo entre los actores principales de la política nacional. Dicho esto, vamos a escuchar algo de música a esta altura de la...